A las 7 de la mañana llegó hasta aquí una carroza fúnebre que trasladaría el cuerpo del líder histórico de Lapra hacia el distrito de Santiago de Surco, donde sería velado en la intimidad de su vivienda. Allí permanecerá hasta el día de mañana, cuando será trasladado hacia el local del partido aprista peruano en Alfonso Garte, donde recibiría un homenaje por parte de sus militantes. Romy, 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 ¿lo grabaron? ¿Dónde está? Ya, ya, ya. ¿Quieres salir de acá? Tenemos que seguirlo, ¿no? Sí, vamos. Ya, 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 hay que seguirlo. Ya, porque lo seguimos en su casa, y digamos, no te hayan roto por ahí. Ya, listo, listo, listo. Gracias, gracias. Estoy en la cuadra 1 de la avenida del Sur. En la urbanización Chacarilla, en Santiago de Surco. A las 8 y 30 de la mañana llegó el féretro con el cuerpo de Armando Villanueva del Campo a su vivienda de esta urbanización. Por el momento, sus restos son velados por sus familiares en el interior de esta casa de manera reservada. Los periodistas están frente a la puerta de esta vivienda esperando alguna novedad sobre la visita de algunas personalidades políticas, también militantes apristas o más familiares. Sin embargo, desde las 8 y 30 que llegó el cuerpo sin vida de Armando Villanueva, no ha llegado nadie hasta el momento para acompañar a los familiares en este momento de dolor por la muerte de Armando Villanueva del Campo. Gracias. 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 Gracias.